¿Cómo empezaste a la escuela de Balón de Oro? Empecé en la escuela de Balón de Oro, una escuela que queda al lado de mi casa. Entrenaba de 4 a 6, entrenaba con niños, tenía como 9, 10 años. De ahí pues me llamaron de la Selección Valle, con 10 años pues era como la quinta arquera. Y seguí con Sportings, un club de Cali, donde pues estaba ya con niñas por fin, ya podía pues tener más competencia de alto nivel. Y ya de ahí fue que empecé a trabajar, me fui mejorando. Y llegué a Cortulua al equipo profesional, me convocaron mi primera vez aquí en la Colombia. Anécdotas todas, pues todo lo que he hecho en el club, todo lo que he hecho en la Selección. Tantas caídas, tantos golpes, la vez que me lesioné y que pensé que no podía seguir en el fútbol, pero aquí sigo. Tuve una conducción ósea de cadera, duré un año y medio por fuera de las canchas, pues gracias a Dios en ese momento llegó la pandemia, entonces pues no obtuve mucha para que digamos. No, mucha concentración, seguridad de que vamos a hacer todo de la mejor manera, de que vamos por ese mundial, vamos a quedar campeona con la ayuda de Dios, vamos a ir paso a paso para que podamos hacer todo de la mejor manera. Y aquí el grupo unido, felices, siempre con una sonrisa en la cara, haciendo todo de la mejor manera.